Muy buenos días, sí, información importante para este fin de semana se va a habilitar vacunatorios en el Estadio Nacional, en el velódromo, 18 módulos para poder inocularse sábado y domingo que va a estar disponible todos los fines de semana de junio. Esto para precisamente acelerar el proceso de vacunación. Tú lo decías, hay 10 millones de personas con su primera dosis, 7 millones de personas con su segunda dosis, lo que corresponde al 52% de la cobertura que se pretende alcanzar para la población objetivo. ¿Por qué es tan importante inocularse? Lo dicen las cifras, tú lo mencionabas, el 95% de las personas que están en la UCI internadas por COVID-19 son quienes no se han vacunado. Entre ellos lideran los jóvenes entre 30 y 40 años, algunos con comorbilidades que tampoco se han inoculado de esta edad y quienes son los más rezagados, los que menos se han vacunado, las personas entre los 40 y los 49 años. Por eso entonces se quiere insistir con esta campaña de vacunación. De hecho, el Ministerio de Salud el día de ayer sacó un video para incentivar esta campaña. Escuchemos parte de ese video. Presidente, esa pregunta la responderá la doctora Paula Daza. Ya somos más de 10 millones de vacunados. Si tú te vacunas, seremos muchos más. Yo me vacuno. Claro, y estas campañas de vacunación se van a reforzar también durante la semana, donde van a ir con vacunatorios móviles, por ejemplo, a horas de construcción que reúnen a una cantidad importante de trabajadores. También van a ir con estos vacunatorios móviles a los predios agrícolas para así poder ir abarcando la mayor cantidad de personas posible en un tiempo más acotado. Esto de la mano, por supuesto, con las dosis que han ido llegando durante esta semana y que van a llegar también durante la próxima semana. ¿Qué es lo que dijo la subsecretaria Paula Daza con respecto a qué es lo que está sucediendo con la vacunación? Las personas rezagadas. Escuchemos qué era lo que decía. Estamos trabajando para habilitar este fin de semana un centro de vacunación en el velódromo del Estadio Nacional que funcionará durante todos los fines de semana de junio. Este sábado y domingo contaremos en el velódromo con 18 módulos de vacunación con sus respectivos equipos de salud, quienes tendrán una capacidad de administrar cerca de 2.000 dosis diarias. Además, la Ceremi de Salud de la región metropolitana se ha coordinado con distintos municipios para que puedan abrir sus vacunatorios este fin de semana. Para disminuir la circulación del virus, tienen que alcanzarse porcentajes mucho más altos y tienen que estar inmunizadas la mayor proporción de las personas. Así es que lo ideal es que todas las personas que puedan ser vacunadas se vacunen. Y hay que recordar que hay un porcentaje de los vacunados que igual se infectan y pueden excretar el virus. Por lo tanto, eso dificulta un poco más el control completo de la infección. Y recordarles que ya es ley que los empleadores deban darle media jornada a sus trabajadores para que vayan a inocularse. Esto tiene que ser avisado con 12 días de anticipación y con esto entonces ya ahí vemos cada una de las medidas para ir reforzando esta campaña de vacunación que entre otras cosas beneficia a quienes ya tienen sus dos dosis y han pasado los 14 días para poder obtener el pase de movilidad. Nosotros estamos todavía acá en el terminal de buses sur de Santiago, donde se tiene previsto que efectivamente aumente la cantidad de personas que llegue al terminal durante este día viernes debido a este pase de movilidad que permite hacer los viajes interregionales de comunas que están en fase 2 hacia adelante. Que es lo que decían las autoridades hace un rato, venir con todos los documentos en la mano. Quienes van a utilizar su pase de movilidad tienen que tenerlo ya listo, descargado, además de su pasaporte sanitario y por supuesto su carnet de identidad. Muchas personas probablemente no tienen internet o no saben cómo descargar este pase. Si no saben pueden acudir a la comisaría más cercana y preferentemente pedir ayuda a personas tal vez más jóvenes que efectivamente se manejen con estas plataformas para que los ayuden a descargar su permiso y de esta manera no generar aglomeraciones acá en el terminal. Solamente pueden viajar con su carnet de vacunación y su cédula de identidad las personas mayores de 70 años. El resto tienen que descargar de alguna forma su permiso de movilidad. Oye, Mane, estaba revisando acá información de prensa respecto a la implementación de vacunatorios al fin de semana. Tú recién señalabas que iba a haber un vacunatorio habilitado en el velódromo del Estadio Nacional, pero también se van a habilitar 84 centros de vacunación en 38 comunas. En tanto, el domingo estarán operativos 14 vacunatorios. Es decir, esto no solamente queda circuncrito al Estadio Nacional. Los vacunatorios van a estar abiertos en general para que la gente pueda ir y que justamente no pase lo que pasó el fin de semana con los vacunatorios móviles donde al final terminó colapsando. Había menos dosis que la cantidad de gente que llegó, ¿no? Exactamente. La información está en línea. Está en las redes sociales del Ministerio de Salud. Está también en la página del Ministerio de las Ceremi correspondientes para que las personas puedan tomar una decisión informada de dónde poder ir a vacunarse el fin de semana, cuáles van a ser los horarios para que, claro, no acudan todos al Estadio Nacional y no se produzcan aglomeraciones, van a haber otros puntos habilitados. Así que eso también es muy importante tenerlo en cuenta para aquellos que tienen la dificultad de vacunarse durante la semana o prefieren directamente hacerlo el sábado o el domingo. Claro. Y el llamado es a informarse, ¿no? Métanse a Google, pongan, si usted vive en determinada comuna, ponga vacunatorio, el nombre de su comuna, y ahí muy probablemente le va a salir la lista de vacunatorios que existen cerca de su casa. No hay excusas para no ir a vacunarse ahora, incluso el fin de semana, a pesar de que existe ya esta ley, como bien decía, Mane, de que los jefes le tienen que dar media jornada libre a sus trabajadores para ir a vacunarse, cosa que, desgraciadamente, en muchos casos no estaba pasando. Gracias, Mane. En cualquier momento volvemos contigo. Gracias.